¿Cuál es la canción de Big Morro? El actor de series, de televisión, un actor secundario finalmente como Big Morro, es un personaje que merece toda una épica, un cantar de gesta y por eso el libro se llama Canción de Big Morro. En realidad el libro es una reflexión sobre la infancia, es problematizar la infancia y convertirla casi casi en un escenario de guerra. ¿Cuáles son los elementos que cualquier adolescente, cualquiera que haya sido adolescente en Lima, se identifique inmediatamente, sobre todo los de mi generación, que son, como tú dices, los rituales de paso clásico, los que uno cuando salía del colegio, cuando estaba en el colegio o cuando no iba al colegio hacía. En mi caso era particularmente bizarro porque lo que hacían era conseguir una botella de un aguardiente o lo que sea que se llamaba así en fuegos y le metíamos un sobre de una cosa, un polvo con sabor a naranja espantoso, lo agitábamos así y nos bebíamos eso, ¿no? Y bebíamos muchas botellas de eso, fumando cigarrillos y saliendo uno tras otro, ¿no? Entonces, sí, en particular es un momento del libro en el que hablo precisamente de la adolescencia, ¿no? Del paso a la adolescencia del personaje. Y luego tú dirías que el libro tiene algo de metaficcional que yo veo, por ejemplo, en el título, que se centra en el actor y no en el personaje de la serie Combate. Y luego también en algunos poemas, ¿no? Como por ejemplo, escena eliminada del metraje original. Sí, sin duda el libro está atravesado por lo visual. Por lo visual y básicamente por lo televisivo, ¿no? O sea, es un libro que, digamos, estando centrado en el que tiene mucho que ver esta serie de televisión antigua que se llamaba Combate, Combate, la estructura del libro mismo y desde luego su lenguaje están atravesados por el factor televisivo, por el factor visual, digamos, ¿no? Entonces, evidentemente, yo utilizo indistintamente el nombre del actor, el Big Morrow, como el nombre de Sanders, que es el personaje que hacía en la serie, lo utilizo indistintamente como era, como figura del era, ¿no? Pero a la vez Sanders y Big Morrow son el protagonista, o sea, son el niño. O sea, hay tres niveles, digamos, del personaje de Big Morrow protagonista. La primera es un niño, después es Sanders el personaje y después es Big Morrow el actor secundario, ¿no? Todos están como entremezclados de una manera un poco extraña seguramente, pero bueno, así es como medio... como sentir la necesidad de escribirlo, ¿no? De esa manera un poco críptica, tal vez, pero que era la única manera en la que yo tenía de expresarlo. Porque el libro tiene dos partes, primero, que son, digamos, toda la parte de la infancia, ¿no? La relación con el padre, tal. Y hay una tercera parte del libro, que es el presente, que es este niño que sobrevivió, digamos, este niño que pasó a convertirse en un adulto, que ahora es un adulto, y entonces está ahí reflejada toda la parte de su propia peripecia familiar, digamos, su propio entorno familiar, sus propias experiencias, ¿no? Y ahí es donde entra Cataluña, que es mi propia experiencia vital, ¿no? Sale Casteldefels, hay un poema que recuerdo que escribí en Barceloneta y tal, es sobre Europa, es una pequeña reflexión, es muy mínima, sobre Europa, y que forman parte del presente del personaje, ¿no? Con lo cual queda revelado que todo lo demás es el pasado, ha sido como un flashback, digamos, ¿no? Entonces, en esa tercera sección del libro está la clave para entender realmente el libro, ¿no? Es desde qué momento estoy narrando lo anterior, ¿no? Y bueno, sí, ya te hablo ya de narrativa, porque en realidad el libro, tal como lo concebí, tiene una historia, ¿no? Como te digo, en pasos, en un momento presente, pero empieza en el pasado y tal, pero sí tiene una estructura narrativa. Y bueno, yo leyendo tu libro me pregunto si la violencia que tiene el libro viene inspirada por la serie o por los años de violencia que se vivieron entonces, ¿no? Sí, es curioso. De hecho, cuando publicé el libro en Lima, mucha gente lo relacionó directamente con los años de violencia por Sendero Luminoso, te refieres a eso supongo, de los años de terrorismo en Lima y en Perú en general, porque básicamente generacionalmente es cierto que nosotros durante la última infancia, la adolescencia, vivimos, pues, eso, ¿no? A la sombra de esta amenaza siempre, ¿no? Pero curiosamente, o sea, nunca lo relacioné con eso. Para mí no tenía nada que ver con eso. Es una lectura que después, porque como además de escribir el libro aquí, después de haber vivido ya cinco, seis años aquí, había tenido una distancia muy grande con mi pasado inmediato en Perú, digamos, ¿no? O más o menos inmediato. Está totalmente, tiene total relación con mi infancia. Estoy hablando de los primeros años 80, qué sé yo, pero no con esa violencia que después vivía la adolescente y tal, a través de las amenazadas de Sendero y tal, qué sé yo. Entonces, fue una lectura posterior y que me parece que, en efecto, o sea, es muy probable que inconscientemente refleje eso también, sin duda. Pero no fue una intención mía el hacerlo, ¿no? La intención era eso, el utilizar la infancia como un escenario de guerra, ¿no? Y a través de esta serie bélica y tal. Entonces, la guerra es entre los adultos y los niños, digamos, no entre Sendero Luminoso y nosotros. Esto nunca se me pasó por la cabeza, aunque entiendo que efectivamente puede ser un factor a tomar en cuenta. Claro. Pero además el escenario, ¿no? Porque si es el RIMAC, en esas épocas toda esa zona estaba muy degradada. Sí, 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 sí. Y está todavía muy degradada, lo pongo ahí. O sea, de hecho, con el paso del tiempo la zona se ha degradado muchísimo más, no solo por la violencia, por las drogas, por un montón de cosas, ¿no? Básicamente, el barrio que está muy, 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 muy terrible, ¿no? Ya era lo que se llaman aquí en España conjuntos de protección social, ¿no? Viviendas de protección social, lo que llamamos nosotros conjuntos habitacionales en Lima, que son aquí viviendas de protección social. Ya lo eran así, entonces, con el tiempo se han ido convirtiendo en otra cosa, ¿no? Y con respecto a lo que dice Sendero, es alucinante porque es una imagen muy potente que no está incluida en el libro, pero que realmente es potente, que es que cuando yo vivía ahí en el RIMAC, en este conjunto habitacional, cuando Sendero volaba las torres de tensión, de electricidad y tal, quedaba toda la ciudad en apagón, se quedaban todos oscuros, y el cerro, la montaña que, digamos, a los pies del cual estaba el barrio del RIMAC, en el cerro se encendía una hoja y un martillo, siempre con fuego, y era absolutamente terrorífico, ¿no? Porque nosotros sabíamos lo que significaba eso, significaba los terroristas, o sea, no lo relacionábamos ni con el comunismo ni con nada, era simplemente el terrorismo, ¿no? Puro y duro. Era el terror, las bombas y tal, y entonces era quedarte en apagón en todo oscuro y en el cerro iluminarse la hoja y el martillo, y era como una hoja potente, realmente. El cerro San Cristóbal. El cerro San Cristóbal, sí. Si tuviera que hablar de referentes e influencias en mi propio trabajo, yo creo que en discutiblemente mis raíces como poeta están totalmente en Lima, en la tradición, por lo menos, de poesía panamericana y básicamente la tradición de poesía peruana. Y puedo ser más específico todavía aún, particularmente en la poesía de la llamada generación del 60 en Perú. Me refiero a tres grandes poetas, sobre todo, como Rodolfo Inostrosa, Andrés Esmeros y Luis Hernández, y que sin duda marcaron totalmente mi lenguaje y mis aspiraciones de lo que yo quería llegar a ser, sobre todo Rodolfo Inostrosa. Teniendo eso en mente, creo que mi trabajo como poeta se ha desarrollado a partir de ellos, a partir de esos lenguajes. Ellos me enseñaron a mí, y creo que le enseñaron a mucha gente joven en Perú, a leer a los grandes clásicos norteamericanos, como Pound, como Cummings, como Lowell, y eso para mí fue fundamental. Creo que a partir de ahí es que yo empiezo realmente a intentar crearme una propia voz, pero teniendo como referencia a ellos y a través de ellos a los poetas norteamericanos. Mi relación con la poesía española es, desde luego, más distante, en tanto que yo vine a vivir aquí ya con una formación poética. Entonces, es difícil para mí hablar ahora de poetas españoles que me han influido. Sí que hay poetas españoles que disfruto ahora, que disfruto muchísimo, como es el caso de Manuel Vilas o Mercedes Ebrían, que para mí son de mis favoritos ahora. Por otro lado, gente como Diego Doncel, que hace cosas interesantísimas, y gente más joven, o un poeta peruano que está también en España, como Martin Rodríguez Laona, que también es interesante y que tiene su propia aventura con la poesía española. De hecho, es un estudioso la poesía española. Entonces, son gente con la que me siento afín y que es interesante. Pero, eso, si tuviera que rastear, la vez pasada me preguntaban, ¿en qué tradición te inscribes? Es definitivamente la tradición de la poesía peruana. ¿Qué opinas de la última polémica literaria Iván Taiz versus la Romina peruana? ¿En serio? Tú que eres un gran cocinero. Bueno, me parece, es un poco patético realmente, porque, claro, que se hable de este tema es bastante ridículo, ¿no? Por un tema como ese. Yo, realmente, pensaba, ¿no? Que el Perú, qué jodidos estamos como para que ese tema sea tan... Despierte tantos nacionalismos, tan idiota, ¿no? Tan tontos. Pero, justamente, ocurrió en la misma semana en que aquí, los guiñoles en Francia, empezaban a meter chongos, ¿sabes? En joder a los españoles, por supuesto, doping, en un programa humorístico, ¿no? Y aquí hablaron tres ministros. Y creo que hasta el presidente, ¿sabes? Entonces me di cuenta de que el problema no es solo en Perú y tal, sino en el... Es el nacionalismo irracional y exacerbado, ¿no? Que no te deja ver ni siquiera, pues, cosas que son como opiniones personales o chistes, ¿no? O sea, está bien que hayan opiniones tontas y chistes patéticos, está bien. Pero es más triste una reacción de esa... O sea, similar a la que tuvimos peruanos y españoles con estos temas. Es ridículo, realmente. Así que no, no me parece la pena para... Esto no es un tema que realmente me interese. Nada más, Jaime, gracias. Oye, gracias.